Bien, Monumentos Vivos es un proyecto que cuestiona la idea de monumento como algo que queda congelado en la historia y precisamente lo que quiere es darle vida a ese concepto de monumento. Partiendo de un homenaje al maestro Jorge Olave, quien dejó como legado estas esculturas que están en los tejados y las fachadas de la Candelaria y que son como fantasmas, habitantes, vigilantes y que se basaron, para su construcción, él se basó en los personajes que habitaban la Candelaria, que eran personajes que desempeñaban roles cotidianos y que tenían oficios que eran de alguna forma necesarios para la comunidad, por eso se llama héroes anónimos. Ese es el punto de partida, lastimosamente el maestro Olave fue asesinado y nos preguntamos y cuestionamos también el hecho de que perdamos la memoria, de que en Colombia las muertes siempre sean olvidadas, de que la labor que tiene que ver con la comunidad, con el arte en general, con el arte para la ciudad y para lo público, sea una labor siempre pisoteada, digamos. Entonces partimos de ahí como un reconocimiento al maestro Olave, a su memoria, destacando estas esculturas y llevándolas a una nueva vida. Un poco también para dar a conocer a las personas de la ciudad que habitan la Candelaria sobre ese patrimonio que es la identidad de la Candelaria. A partir de ahí lo que queremos es reactivar la forma en que habitamos la ciudad, pensarnos por la forma en que habitamos la ciudad y reactivar el circuito donde están ubicadas las esculturas del maestro Olave, ya que él soñaba este circuito como un sendero artístico público y abierto. Hoy, en realidad, los estamos invitando a un ritual. Es un ritual donde las estatuas que hizo Olave van a traer a Olave a una vida eterna siendo estatuas. María Antonia, mujer, bella mujer que anda por Santa Fe, riendo y regalando infinitos besos por tu tierra. Alegría se despoja de su alma, alegrando, alegrando y desesperando nudos de las almas dejarlas llorando, canta, budea, canciones por las calles. Oropel se convierte su voz. En esta ciudad que no tiene calle, amigo de todos, amigo de nadie. Tamán, curador, sanador, naturaleza viva. Viento, viento, estoy contento, viento. Viento, viento, estoy contento, viento. Viento, 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 viento. de esta agua, Él te proclamará, Madre que naces de tus hijos, una vida eterna. Amén. Una sombra te seguirá. Amén. 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 Nuestra pregunta que hacíamos era, ¿cómo podemos las mujeres que tenemos un historial a través del tiempo, hacer algo por nuestra patria y principalmente por la mujer y la familia de nuestra localidad y de nuestro país? Pero sin embargo, nosotros como mujeres seguimos luchando por nuestros monumentos y por los monumentos de nuestra localidad, pero más que por un monumento es la representación de la mujer a través del tiempo y su historia, la lucha por los derechos de las mujeres que realmente es muy dura porque aún seguimos sintiendo el peso de pronto de la desigualdad. Ojalá que nuestra familia y las familias de todos nosotros lleguen a encontrar realmente un día la equidad, la igualdad y la paz. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Gracias a Adrián por invitarnos a nosotras como proceso del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación Donde estamos con una apuesta en la cena que es Arropares Palacio de Justicia. Y nosotros lo que hacemos a través de la cena es informarle al país, a todos los que van y a todos ustedes que nos estamos invitando hoy a que también hagan parte de esta apuesta que es Arropares Palacio de Justicia. Entonces, como es un problema del país y no hay verdad, ya vamos a cumplir 30 años y no hay verdad, no se le dice la verdad país, lo estamos haciendo a través de la cena. Queremos darles las gracias a la integración, al maestro Rubén Darío, el esfuerzo tan grande que han hecho los niños por estar acá y los niños un poco más grandes. Para nosotros es muy emocionante esta relación. Desde que conocí la academia y conocí al maestro me parece que hay un proyecto allí que se está sosteniendo desde la época, resistiendo prácticamente. Yo creo que el maestro ha resistido durante mucho tiempo en varios proyectos. Como parte también del agradecimiento a Farc, la verdad que ha sido una persona muy amable y a la maestra, un aplauso para la integración. Gracias. Gracias. Gracias, señora Rosalva. A pesar de una discapacidad bastante grave que tengo, eso no ha implicado para nada unirnos y luchar por recuperar también los monumentos de Génez. Es una lucha bastante dura, no es fácil. de que podemos estar unidos en una lucha para salir adelante. A comprarle a María Antonia todos sus besos de amor. Ella vende y yo le compro su mercancía por mayor. Y se la pago con besos nacidos del corazón. Por eso es que María Antonia, la del otro, la del río, es la ventera más linda, más linda que he conocido. María Antonia, una de mis bellas creaciones, como los héroes cotidianos que nos encontramos todos los días. María Antonia vendía por esta calle y tenía una tienda de besos. María Antonia Estatua. El maestro Lave nos va a llevar a donde está su otra estatua. ¿La conocen? Jaime Cabeza de Bucampín. Estudiante. Sus ideas revolucionarias se convirtieron en flores. Hasta que se convirtió en un héroe más que acompaña a la calle Tercero. Jaime Cabeza de Bucampín. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hacia la otra estatua del Maestro Olave. ¿Cuál será? ¡Gracias! El Maestro Olave nos va a presentar su voz de estructura y después vamos a leer el mantra de la sombra. Hugo es como mi sombra. Un niño que le encantaba jugar. Testigo de una atrocidad. Y desde ese momento decidió convertirse en un guardián. Alguien que vigila desde nuestros zapatos. Alguien que también está desde la altura. ¡Hugo! Y la sombra de Hugo. Quizá no fuiste el más rápido. Pero sí el más atento. El héroe de mayas no es el héroe en trapos. El héroe de la mañana no es el sol de la tarde. Y la estatua sobre ese edificio no es una estatua. Cuando las nubes no recordaban al mundo, tú limpiabas zapatos. Fue en esos días en que las sonrisas eran vacías. ¿Cómo superar la barrera que hay entre nosotros? ¿Cómo captar la atención de tu cuerpo y no de tu sombra? Veintisiete años son suficientes para una vida, pero no para un recuerdo. Y es que siempre fuiste tan sincero y amable que ameritas ser eterno. Hoy te escribo con la esperanza de amar a tus recuerdos. Esta carta nos posee ya un destinatario. Por qué son muchas las muertes que quedan en el olvido. Y por qué ésta ha sido olvida. Hoy vamos a recordar al maestro Olave y a todos los que dejaron su rastro acá. Hoy vamos a recordar al maestro Olave y a todos los que dejaron su rastro acá. Olave nos va a presentar su primera escultura, que se hizo justo en la casa donde él vivió. Esta es la casa de Olave. Todo está en el origen. Cuando nace el mundo, cuando todo se crea, aquí fue el principio. Aquí se crearon todas las esculturas. Vícachá, la pescadora de sueños. La diosa que cuida de todos nosotros desde los cerros. Un resplandor es la luz o el brillo que puede emitir un cuerpo luminoso. Y a la vez es el máximo grado de perfección e intensidad o grandeza. Vícachá, es lo más brillante y perfecto que existe en las noches del centro. La luna, tanto por su forma como por su luz. Es un personaje mitológico que vive desde hace mucho tiempo en la zona, que hoy en día es la Candelaria. En el pasado, su tarea era cuidar los sueños de los que habitan alrededor del caudal. Ella es la pescadora de sueños. Visiones e ilusiones que tenemos en el inconsciente. En efecto, nos ayuda a rescatarlos en un mar de pensamientos que no vemos, con el fin de tener presentes para hacerlos realidad. Era la casa de Olave y el taller de Olave. Vamos a conocer qué es ahora. Con el Wantesa Con el Por el Quintos Con el ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estar en un hospital No es que esté fragmentado el cuerpo El cuerpo es uno solo Aunque el cuerpo tenga dolor Y esté enfermo ¿Qué pasa? 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 Gracias. 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 Gracias.